y vamos a seguir estoy asombrada, aquí llega un paquete que lleva mi nombre para Jenny Alonso con mucho cariño yo no sé lo que hay ahí adentro, de verdad no lo sé, así que vamos a destaparlo, ay Dios mío bújame, espérate, déjame quitar esto con la mano ay Dios, estoy estoy emocionada y ansiosa y de todo ¿cómo se detapa esto, Chase? espérense ay Dios mío ay amiga miren esto Dios mío miren esto ay Dios mío, mi amor gracias, gracias, gracias y claro que ustedes van a ver todo lo que hay aquí adentro miren esto, Chef tan lindo tan hermoso que le vinieron a hacer compañías a los otros Chefs ay, esos perritos tan locos tan alborotados miren qué lindo ay, qué lindo qué bonito es tan tan hermoso, Natalia encárgate encárgate de ello miren qué bello está ese cuadrito está súper lindo es una corona de flores y dice home bien precioso está ese que te lo voy a poner por aquí ay, qué lindo miren esta corta uña de sirena están tan lindos bien bonitos que están a ver ay, pero ahí hay una nota que yo creo que tú me la vas a hacer la banda wow miren qué delicada está esta agenda está hermosa miren ay, mi amor qué bella qué bella gracias 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 está bella una brochita de sirena de unicornio de unicornio oh my god miren qué hermosa está esa libreta súper linda qué fue Chasey oye Chasey que ella quiere que yo se la dé a ella qué preciosa me encantó esa libreta mi amor está bella y ay, miren qué lindo para las servilletas ella me lo envió esto lo hizo mi amiga también ella le pegó esto porque ella me enseñó que ella hizo para ella y ¿dónde están los otros mami? tú lo tienes ahí miren qué bonito está eso vamos a ponerlo por aquí espérense ay, qué bonito está eso miren eso qué es Chasey descápalo a ver qué lindo sí trae algo en un papelito adentro miren qué mono está eso qué bonito está muy chulo Nati así que no se caiga la tapita ay, qué lindo un angelito miren qué bonito I love you gracias mi amor ve Natalia y por acá tenemos otra brocha de unicornio para poner el iluminador miren qué lindo y mira Chasey de la voz y char es así que se dice de la voz y char es así que se dice más o menos wow Chelsita maquillaje oh my god miren a Chasey Chasey está ganando la última muera de atrás se le ve el muerte a la risa quiero como se me puso son rojos ahí wow maquillaje mira labial ve que se la ve eso es una mami una sombra en crema una sombra en crema sí pero me gusta el color wow y esto muestra de labiales muestra de labiales miren qué chulo mami eso eso no mira esto Chasey también labiales ¿verdad? sí más labiales ay Dios mío gracias mi amor bella una baby que una vaso una vaso una vaso ay yo estoy mona de verdad estoy muy contenta con esto gracias mi reina bella y seguimos vamos a seguir ay mira mucho aretico qué lindo muchos areticos miren en forma de flores qué bonito miren lo voy a poner ay qué lindo y a ver qué tenemos por wow eso qué será un coprecito ay qué lindo sí un coprecito miren qué precioso lo voy a dejar ahí mami no quiero que se me vaya a romper este coprecito se me está enganchando y por último que tenemos aquí ay este video yo creo que va a ser de 40 minutos este tenemos aquí ay qué lindo unos accesorios pulseras wow miren qué linda qué bonita qué lindo unos areticos negros unas pulseritas qué bonito y más aretitos miren qué lindo ay qué lindo tan eso tan bien y estos son unos areticos rojos también qué bonito están y otra pulserita mi amor gracia gracia gracias ay gracias y por aquí tenemos yo creo que una pijama o una blusa a ver ajá ay qué linda es una blusa miren qué hermosa miren qué preciosa está natalia que todavía bien conmigo está bella mi amor esa blusa me la van a ver muy pronto en un video ay pero mira qué brochita también qué linda una mini brochita mira natalia gracias mi amor gracias mi reina bella gracias bueno saben que me puse estos aretitos porque los otros que yo tenía me encantan es tan bello pero ay la cosa de la cama me está haciendo tornudar pero esta blusa tiene esta parte aquí miren como de blonda transparente y se me enganchaban los aretes se me estaban enganchando de aquí así que me puse miren estos rojitos y vamos a continuar chicas ya enseñar bueno hay alguna cosa que como le dije que la he ido sacando ven natalia ayúdame que ya yo no alcanzo ahí tengo el fondo bueno ustedes saben que que yo no me acordaba que mi amiga me dijo yo tengo un abanico puesto ahí porque mire está haciendo un caldón ella me mandó cuatro paquetitos de esta arena falsa para ponérselo a los jarrones ya ustedes verán esto también mi amiga me mandó algunas cosas para navidad para decorar en navidad así que aquí estaban también así que ya eso lo voy a guardar aparte no se lo voy a mostrar porque son cositas así para para decorar el arbolito y venga natalia para usted va que yo no alcanzo ella aquí ven yo te ayudo ven papi ayúdame ay si esto era para yo decorar en la terraza miren ella me dijo que me iba a mandar unas cosas para yo decorar en la terraza para ponerse en las sillas y en las mesas pero no importa porque eso lo vamos a usar ustedes saben lo vamos a usar esto y y ya que queda ahí papi a ver si eso son cosas para navidad son cositas para navidad que la voy a guardar y las otras cosas esta cosa también para alto para los pies es como una mascarilla para los pies y esto a ver que esto a esto para navidad también son lazos lazos miren son como unas cintas para navidad bueno ya terminé ya le mostré todas algunas cosas que no se le enseñe como le dije que son para adornitos de navidad bueno amiga linda gracias 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 por todo de verdad gracias por todo ahora me voy a poner chicas a ordenar un poco la casa a guardar lo que tengo que guardar porque les voy a grabar el video decorando mi sala y necesito tener la sala bonita entonces vamos a decorar y me duele un poquito la cabeza me voy a tomar un calmante ahora para mejorarme pues nada estoy feliz contenta con todos estos regalitos mis chicas estoy muy contenta gracias a Dios por ponerme persona tan linda en mi camino de verdad que si muchas gracias a papá Dios y le comparto esto con mucho amor con mucho cariño para ustedes saben tú pégatelo así que ya oh my le comparto esto con mucho amor porque ya yo le había dicho que iba a recibir un paquete y claro yo se lo quería enseñar y sí le enseñé prácticamente todo bueno nada pues me voy a poner aquí tal reguero para empezar a organizar aquí hablamos ahorita vaya con su collar nuevo miren Dacha le faltan como cuatro dienticos abajo como cuatro ya le están creciendo sus dientes Dachita ven miren Dacha está privona con su tacita nueva vamos a enseñarle a ver donde está tu tacita nueva donde está miren su tacita nueva ahí con agua para que ella tome agua y mira ahí ese reguero que tú me hiciste ahí dime tú estás privona con tu collar con tu collarcito nuevo sí bebe agua para que ella ni te vea ay eso ajá tú estás privona sí tú sabes cree que sí dacha dachita tú estás pibona con tu collar nuevo sí tú estás pibona bueno yo estaba cenando Wilma me preparó un jugo de remolacha con zanahoria ya me lo tomé me lo tomé con galletita este es el mapa de Wilma que Natalia lo sacó para ver de qué tamaño era y sí chicas ya quité un poco de desorden ya guardé las cosas miren aquí guardé miren aquí guardé los jarrones de cristales los floreros para que no se me vayan a romper la sala ya está acomodada quité todo pero pero no les pude grabar la decoración hoy así que mañana si Dios quiere le voy a grabar el video de la decoración de la sala porque hoy no tenía energía para grabarlo y sí tengo la luz apagada por eso está oscuro Wilma este me fue aquí a comprar algo al colmado está para acá afuera miren ya son las ocho y media de la noche ay yo me voy a sentar un ratito ahí a relajar sí pero no dejes que Dacia salga para allá para la calle para afuera que después no hay quien la agarre ¿oíste? sí mira mira ella desde que uno sale para acá afuera lo que quiere es que la suelten para irse para allá afuera pero no vas para afuera Dacia no vas para afuera ¿ok? mira a Wilma y a Natalia donde llegaron de colmado ¿qué es eso Natalia? pero papá pero papá Dacia ven ven que llegó Wilma ay ay ahí viene corriendo mire porque hay una a ella le encanta que abran esa puerta ella cuando Wilma llega de la calle ella es la primera que va la primera que va a ella mira no que tú sabes que ella quiere que Wilma ella le brinca arriba a Wilma y mire ¿qué fue que tú haces? ¿qué fue que tú haces y se come? mire ella estaba con Wilma en la mesa y cuando tú sonaste el timbre para afuera ahí no hay nada para ti Dacia ¿qué fue que te hay de colmado? ven entra entra no 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 Vem, Tati. Toma. Tati. Tati, vem. Tati. Toma. 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 Tati. Trae huesito, anda. Trae huesito. Trae huesito, anda. Ven. Busca huesito, ven. Hola, ¿cómo están? Mis chicas hermosas, bienvenidas al canal. El día de hoy. Bueno, el día de hoy chicas le estoy grabando o le grabé el tour por la sala con mi toque de decoración de otoño. Saben, esta vez le hice el video diferente, le hice como un tour. No, no empecé el video decorando cada espacio, sino que inicié el video ya con todo decorado. Porque quise hacerles el video diferente, así como un tour por mi sala decorada de otoño. Y nada, yo espero que le guste a muchas de ustedes, porque miren, por más bonito que uno ponga la cosa, por más a su gusto, siempre van a aparecer personas que algo no le va a parecer bien. Y eso yo lo acepto, yo sé, yo sé que eso es una realidad que a todo el mundo no le puede gustar la misma cosa. Todos tenemos gustos diferentes, todas personas pensamos diferente. Y yo sé que van a haber opiniones diferentes, pero en lo personal, yo estoy muy, muy encantada con mi decoración, me siento tranquila. Quise dejar la mesa de centro simple, sin nada más que el arreglo de flores, que miren qué bellas están estas flores, chicas. A mí me encantaron, color naranja, color mamé, como le digan, pues me encanta, me encanta. A mí me gustó, a Wilma le gustó también. Wilma estuvo, como siempre, ayudándome a dar unos toquecitos, porque cada vez que yo hago video de decoración, Wilma está conmigo ayudándome, apoyándome y ayudándome en todo. Miren, acá, en estos candelabros hermosos, que me lo hizo mi amiga Annie, que ya se lo enseñé en el video, que ella lo hizo, esa basecita. Aquí le puse una arena blanca, que por aquí le voy a dejar una foto, por si ustedes a lo mejor no se dieron cuenta en el video cuando se la enseñé. Y aquí le puse de esta velita, que son falsas. Y este espacio me gustó así como me quedó decorado. Aquí abajo lo quise dejar simple, solo con estos candelabros. Y como pueden ver, puse las cortinas de este lado, en este ventanal, porque allá en el área de mi cómodo vamos a comprar una para ponerla en el centro. Y no quieren ustedes ver el reguero que yo tengo detrás de cámara. O sea, yo les tengo que mostrar esto, porque ustedes tienen que ver lo que pasamos nosotras, las chicas que le hacemos video de decoración, lo que pasamos detrás de cámara cuando hacemos este tipo de video. Así que miren, yo tuve que despejar primero toda la sala, quitar todo lo que ya había, para así poder tener la sala totalmente limpia, sin nada, y poder decorar así pues tranquila, sin nada, por el medio. Y todo vino a parar a la mesa. Así que miren para acá. Estaba limpiando. Esto que está acá es el limpiador de los cristales, que no es nada más que agua con fabuloso. Así que me quedan bonitos los cristales, los espejos. Y miren acá todo esto. Voy a ver qué voy a guardar de todo esto que está aquí. Voy a ver, ay, mi virgencita no, mi virgencita no la voy a guardar. Mi virgencita la voy a poner, porque me gusta siempre tenerla en mi sala. Entonces sí la voy a poner mi virgencita aquí. Entonces, miren acá. Tengo cosas aquí que voy a ver qué voy a guardar de todo esto, porque aquí hay cositas que ya no las voy a utilizar ahora, ni mucho menos en Navidad. Entonces voy a envolver todas esas cosas, a guardarla y a acotejar todo esto. Por aquí, por el momento, tenemos cortina blanca, hasta que pueda comprar ya la otra que va en el centro, que la quiero comprar de esa misma. Y esta idea del espejo me encantó. Yo me puse aquí a estar colocando las cosas, a ver si me gustaba, a ver cómo se veía. Y vi que la guirnalda quedó bonita en el espejo y ahí la dejé. A mí me gustó cómo se ve, se ve bonita, porque yo tenía pensado ponerla en la cocina, pero... Ay, miren, ahí viene mami. Mami viene a visitar. No, yo no me di cuenta. Bueno, mami llegó a buen tiempo para que la salude a ustedes. Vamos a abrirle la puerta. Ay, miren a Dacha, ¿dónde va? Una vez. Mira a Dacha, ¿dónde salió, mami, ve? Mira a Dacha, ¿dónde salió? Dacha, le he encontrado, mami. ¡Suscríbete! Mira, con eso está. Ay, ya, no me vas a traer, mami, mira. Mira, Dacha. ¿Dónde te vas a? ¡Eh, no se acuerda de mí! ¡No se acuerda de mí! Dime, hombre, so. ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde estás, mamá? Yo te bendiga. Ay, padre. Dacha, le ladra ya a todo el que ve. Díjalo, muy mal. Que entra a la casa. Ahí, ya tuve, mi hijo. Oh, miren, también puse esto aquí. ¡Ay, tú está bello! Ay, yo estaba haciendo un video. ¡Qué belleza! Dacha, tacha, 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 tacha. La muñeca. Miren. Me gustó como me quedó la mesita de aquí. Miren qué bonita quedó. ¡Mira, mira! Muy bello, ve esa. Miren qué bonita me quedó esta área. A mí me encantó. Y esta vela huele bien rico. Me gustó el olor. Y este cuadrito lo amé. Me encanta. Y ya, mami, le trajo chuchería a los muchachos. Tú me vas a dar un balón a mí, mi amor. Y ya, mami, le trajo chuchería a los muchachos. Y ya, mami, le trajo chuchería a los muchachos.